Seguimos con el especial de Los Amados, que deleitaron a más de 400 personas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Bajo la sombra del Platañal, sueñar con esa noche plenidural, viánate con esta luz, aroma de garabalí, sueñar un amor que nazca en la cruz y mojera en Yucurí. Chica, mi reina del Palma, que dulce bienestar, que blanda sensación, soñar muy cerquita del mar, y con su espuma salivar nuestra canción. Chica, mi reina del Palma, que envío a su espuma salivar nuestra canción. ¡Gracias! 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 Y detrás del velo, ella, la encantadora de tambores, la señora tentación, la reina, la reina del carnaval de Xochitlco, nuestra señora de los tuallones, ¡Salambo! Cada noche es un amor, distinto amanecer, diferente visión, cada noche es un amor, dentro de mí, solo tu amor quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!